Hay algo que tenés que saber Smile Fest, la fiesta que fusiona todas las emociones Preparate para vivir todos los hits del verano 2013 Llega desde Punta del Este, DJ Federico Crocano Presentando los últimos discos En exclusivo, el desfile con las tendencias de moda para el verano Sentí la magia de las mejores máquinas de Cuba Y de Glumbrate con el show de leer No hace falta decir más Vení a vivir la Smile Fest La fiesta que marca el comienzo del verano 2013 en San Juan Adquirido anticipada, primero de diciembre Complejo el cerro Smile Fest Con DJ Federico Crocano Desde Punta del Este Don't Stop the Party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!